Para muchos, sin duda, los lugares más tenebrosos de este mundo son los bosques. Es algo prácticamente indiscutible, alejados de la sociedad, oscuros y llenos de animales y criaturas de las que en ocasiones no nos gustaría saber. El bosque solo puede ser superado por la mismísima jungla urbana, un lugar que por estar en plena civilización pasa totalmente desapercibido, al igual que todos sus secretos. Es por eso que dicen que la mayoría de los misterios de Grand Theft Auto V siguen aún sin resolver, porque están la mayoría en un lugar que no nos hemos atrevido a explorar y que lo hemos utilizado mucho más como un lugar de paso que como un lugar para buscar mitos. Por eso hoy estamos aquí para ser testigos de uno de esos misterios. El agente de FBI, Steve, es uno de los grandes antagonistas de la historia de Grand Theft Auto V, llevando a nuestros tres protagonistas a situaciones extremas, poniéndolos unos contra otros. Es por esto que la última misión principal del juego consiste en asesinarlo, de hacerlo de una forma un tanto especial, y es mientras graba una especie de anuncio para el FBI. Y es ahí cuando nos da la oportunidad de coger un francotirador y volarle la cabeza desde un lugar seguro. Hasta aquí todo bien, parte de la historia y es algo que básicamente todos los que nos hemos pasado el juego hemos hecho. Pero algo extraño pasa. Algo muy oscuro y tenebroso sucede si volvemos a este mismo lugar a cierta hora y a cierto día de la semana. Es aquí cuando nos damos cuenta de que en este juego hay más de un fantasma. Antes de ponerte el vídeo me gustaría pedirte que le dieras a like si te está gustando, te suscribieras y activar la campanita para estar al tanto de muchos más misterios de GTA V y muchos más videojuegos que te puedan interesar. Llegados a este punto, dentro vídeo. Es algo sencillamente espeluznante. Como el espectro del cuerpo de Steve en considerable estado de descomposición aparece sobre nosotros. Y no solo eso, sino para matar a Trevor. De alguna forma en la que muere en el final que escogemos matarlo. Muchos ya sabréis, la mayoría, que GTA V tiene tres finales. Matar a Michael, matar a Trevor y dejarle los tres con vida. Si matamos a Michael, este morirá cayendo de una gran altura. Pero si matamos a Trevor, morirá de la forma que nos mata a Steve cuando volvemos a ver su cuerpo. Es como si el espectro de Steve, aún estando muerto, supiera que será el destino que debería corresponder a Trevor. Como si Trevor, en otra vida, ya hubiera muerto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. No os olvidéis de darle a like si aún no lo habéis hecho. Espero que comentéis si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches. ¡Gracias!